¿Está grabando? ¡Está grabando! ¡Excelente! Muy bien. Resulta y resalta que el día de ayer, yo ayer les subí un extracto sobre la Kingly y un pedo que se empezó a hacer con los aniquiladores y más principalmente con Fran Hernández de que lo estaban insultando y tal, que porque robo y la chingada y no sé qué y pues toxicidad, wey, básicamente, ¿no? Fútbol, wey, o sea, no hay más. Furbo y ya está. Pero bueno, el día de hoy fue el After Kings y afortunadamente lo hicieron en sus respectivos canales. No lo hicieron en el típico en el canal de la Kings League sino que por problemas superiores, o sea, de causa mayor, Piqué y el CEO no pudieron estar. Así que pues lo hicieron a través de sus canales de Twitch y vamos a ver qué pedo. Se pusieron a hablar los prezis, la mayoría de ellos porque no están todos, pero la mayoría de los prezis se pusieron a hablar sobre ese pedo, sobre la toxicidad y la chingada y pues vamos a ver qué es lo que dicen, wey, ¿no? Entonces, Ibai, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Venga, Eric, quiero ver qué dice. ¿Has pasado malas horas, Juan, respecto a este tema últimamente o cómo lo has vivido? Terminó el partido y me desconecté. Hasta hoy en la mañana vi absolutamente todo el desmadre. Pero a ver, es que… Cris, muchas gracias por esos dos meses. Te mando un besote. Guapo. Me parece a mí, bajo mi punto de vista, sí hay errores, pero también Buller como equipo… No, Daniel, no lo vi. Tanto su director técnico, etcétera, siento que cometieron varios errores. Pedir mal el bar, quieras o no, los dejó sin bar. Eric está calentado en plan en Instagram, en Twitter, en todos lados. Mira que yo lloro y me quejo de muchas cosas, pero bueno, pues ya qué voy a hacer. Pero Eric está caliente, caliente. Yo creo que, no soy mucho de la King Lee, pero de todos, yo creo que el más pasional es DJ Mario. Y lo hemos visto en clips. De hecho, hace rato vimos un clip de DJ Mario. Y yo creo que es el que más la revive. Pero es que ni DJ Mario se puso, bueno y Spursito también. Pero es que ni DJ Mario ni Spursito se han puesto como se puso el de los Bullers en Twitter y en TikTok, como vimos en el otro extracto. Yo lo que sí puedo decir, si bien entiendo que hay cosas que a lo mejor… Yo, por ejemplo, el penúltimo lo tengo claro. Lo sigo viendo y aún esa mano no la veo. Pero si te puedo decir algo es que estoy 100% seguro y yo lo defiendo. El día de ayer no ganamos por un robo. Ganamos porque el segundo tiempo pasaron cosas, hubo cartas y creemos que nos llevamos la ventana. Pero Juan, es que yo creo que no te lo tienes que tomar como que la gente… Hostia, vaya robo, vaya robo. No, unos errores arbitrales condenan o perjudican, en este caso, a los Bullers. Pero, vaya robo. Y hasta la gente… A mí, lo que desde aquí yo creo que sí que tenemos que mandar es fuerza al árbitro. Porque ha colocado… No, no, coño. No rías, cabrón. Contexto. Al árbitro lo internaron porque le dio como un ataque de ansiedad o algo así. Daniel, si me lo confirmas. Porque también fueron a tirarle un chingo de mierda con todo lo del partido de aniquiladores. Y que mal arbitraje y la chingada. Y que inútil. Y que tus mamá muérete y la chingada. O sea, se fueron a tirarle mucha mierda. Y a mi compadre, pues, le llovió, güey. Es lo que les dije en el extraño anterior. O sea, todos estos cabrones de aquí son creadores de contenido, güey. Entonces, ya están acostumbrados. O estamos acostumbrados, ¿sabes? Pero los jugadores y los árbitros, pues, estos güeyes no conocen ese mundillo de que lleguen mil cabrones a tus redes sociales. A tirarte mierda, a insultarte, a desearte lo peor. Y, pues, le dio el telele. No, no rías. Ha colocado en sus redes que ha estado ingresado esta noche, ¿no? Y que ha estado en el hospital con ese ataque de ansiedad. Pues, mucha fuerza. No puede ser, ¿eh? Mucha fuerza al árbitro. Y que no perdamos la cabeza. Porque llega un momento que estamos perdiendo todos la cabeza. Y que creo que nosotros también somos responsables en muchos momentos, ¿eh? De nuestras actitudes. Y yo me pongo el primero. Yo supongo lo que iba a decir Romero. Que también poniéndome el primero como tú, ¿eh? Que esto no es yo me quedo fuera. No, no. Creo que debemos hacer autocrítica en algunas reacciones. Todos en general. No quiero incluir a todos, porque igual Juan o alguien más nunca se ha puesto así. Pero, hostia, a veces se nos va la olla. Yo soy el primero que cuando hay una injusticia y crees que te están perjudicando, te enciendes. Pero hay que controlarlo. O sea, hay que controlarlo y es muy difícil. Pero yo estoy haciendo un esfuerzo grande por hacerlo. Oye, y también. A ver, en defensa del furbo, así es. Es un deporte muy pasional. Pero, pero sí, se pasan de verga. De verdad, es un tema que trato hasta con mis psicólogos. Lo digo completamente en serio. Porque da una, de verdad, da un ambiente raro a todos. O sea, gritos. Tarta, ¿quién va a ser el próximo invitado del podcast? Ah, no sé, güey, la verdad. A ver, también entiendo que fue aparte el show. Tampoco nos volvamos locos y no queramos que no haya un puto grito de Mario. Porque yo me río mucho con él. Que yo lo cambie es completamente imposible. Pero dentro de mis gritos, por ejemplo, no va nada en contra. Ni de Spursito ni de Rayo ayer, por ejemplo. Eso es cierto. Rayo hace su partido perfectamente. Spursito hace su partido perfectamente. Es simplemente de, joder, las injusticias, las lesiones, todo lo que tengo en contra, lo saco ahí, pero en ningún momento es que la gente vaya a Spursito y le diga ¡Eh, Spursito, cabrón! No, Rayo no tiene ninguna culpa. Lo que pasa que a veces, Mario, por nuestras reacciones, la gente se enciende. Pero es que yo, por ejemplo, me encanta que tú grites y a mí es algo que me sale solo. Es que tampoco ahora tenemos que ser... A mí la gente me dice, Mario, me encanta ver que te marquen gol y te enfades. Que luego ganas el partido, pero le gusta. Pero obviamente saben, porque soy así con el FIFA, saben como soy. Pero depende un poco de la reacción. Yo lo digo a Mario por lo que... De mí también a Ibai, de mí lo saben, a lo mejor de otro no. Exacto. Yo lo digo por lo que comentaba Romero, que acaba de un árbitro. No tapas el Spursito. Pasando la noche en un hospital, me parece ya que es un punto de decir... A ver, y la cosa es, nosotros llevamos mucho tiempo en el ojo público. Quieras o no, tenemos un poco de callo en cómo manejar esto. Tanto árbitros como jugadores es la primera vez que tienen tanta tensión. Entonces, si bien hay errores y hay cosas que corregir, hay que saber cómo hacerlo o cómo expresarlo. Porque pues no todo el mundo lo va a recibir como lo recibe Ibai, como lo recibe Javi, como lo recibe Gerard o quien sea. ¿Sabes? O sea, hay cosas que se pueden salir mucho de eso. Sí, pero sí que creo que todos tenemos que reflexionar que esto de la Kings League Infojobs, en este caso, se nos está yendo de las manos en muchos aspectos a las comunidades también. Que tenemos parte de responsabilidad, pero, hostia, amenazas de muerte a estar por unos errores, hostia, no me jodas, no me jodas. Os tengo que decir que a mis propios jugadores, gente incluso que va conmigo amenazándoles porque fallan ocasiones o no ganamos o tal, eso no puede ser, tío. Eso no puede ser. Entiendo que creéis que el equipo de vuestro youtuber favorito gane, pero no podéis insultar a los jugadores porque han hecho un mal partido si los primeros que quieren hacerlo bien son ellos, tío. Ya, definitivamente. Es más, me preocupa más cuando las amenazas y tal van hacia jugadores y árbitros que a mí… Yo no sé vosotros, yo no leo casi en Instagram privados, por ejemplo, porque nos llegan muchos, pero los chicos, tío, que no están acostumbrados a esto… Los chicos lo leen todos, ese es el problema. Si jugantes metiese estos privados, habría barbaridades. El tema es que a nosotros, lamentablemente, nos han deseado, verdad que suene frío, nos han deseado tantas veces la muerte y cosas así que a mí me parece parte del día a día. Es como, bueno, un tonto más. Jueves más en la oficina, ¿sabes? Ya, pero tampoco lo podemos permitir, ¿vale? Porque tú llevas muchos años en esto, ¿de acuerdo? Pero yo llevo aquí solo dos años y yo también llevo una semana que estoy muy jodido. Y yo esta mañana me he presentado los Mossos de Escuadra y he presentado cinco denuncias. Ya. Porque ya estoy hasta la polla y porque no puede ser. No, pero hay cosas que no se pueden permitir. A lo que iba Romero es que nosotros en general estamos más acostumbrados que Edgar, el árbitro de la Kinknick. Estamos de acuerdo, pero tampoco lo tenemos que dar por normalidad. No, no, no. Tenemos que denunciar. ¿A quién has denunciado, Romero? A unos cuantos. Un chichismoso. Cuantos usuarios de Twitter que llevan unos cuantos días con persecuciones y con un par de Instagram. Pinche gref chismoso, güey. Me gusta, me gusta. Que a través de mi mujer nos han amenazado de muerte varias veces. Entonces, llega un momento que, de acuerdo, que somos gente pública, pero no puede ser. No podemos ir poniendo la cara todos los días. Se tiene que ir a perseguir a esta gente también. El problema general es que yo de este tema he hablado en mi directo más de 30 veces y la gente nunca va a aprender. Entonces, hay un punto que dice, chicos, yo no puedo hacer nada más. Estoy de acuerdo que tú lo asumes. Sí, bueno, sí que podemos hacer. Es precisamente de esto. Lo volvemos a decir, pero lo volvemos a decir, pillamos los nombres y, oye, policía, haga usted el trabajo. Busque los IPs de esta gente y vayan a pegar un toque de atención a esta gente y cortarlo, y cortarlo. Por lo tanto, nos tenemos que poner con estos temas también, por mucho que estemos públicamente, porque eso es muy grave. Y vosotros estáis muy acostumbrados, pero las familias también lo sufren. Y, joder, que estamos perdiendo la cabeza. Estamos perdiendo la cabeza continuamente. Y con esto con los chavales. Con los chavales que fallan un penalti a partir de aquí, que cada uno realmente actúe como quiere. Pero, joder, que estamos para divertirnos las cosas y para contar las cosas, y no puede ser. Pero, bueno, dicho esto… ¿Por qué va y me pone copyright del cabrón? Ya está, ya está, ya está. Oye, estamos diciendo lo de los… ¿Te imaginas que entre los que denunció el Romero sean los niños? No creo, güey, la verdad. O sea, se me haría muy pendejo. O sea, no sé, un poco sin sentido, la verdad. Yo estoy bien con lo contigo, eh, Gerard. Pero sí que es cierto que también coincido con Spurs, que dice, joder, igual Spurs lo tolera mejor que un chaval de… Nando, muchísimas gracias por esa sub. Besote, guapo. Es la primera vez que se enfrenta, según qué comentarios. Pero también está mal que solo hagas a Spursito. O sea, no porque Spursito sea más conocido, le puedes decir lo que te saca de los huevos. A mí me pasó lo de anteriores tipos. O sea, obviamente, es que no le puedes decir lo que crees a Spursito solo porque se ha conocido. Pero yo qué sé, tío. Hay gente que se la suda. Sí, sí. Yo es que al final, chavales, por la experiencia y porque hemos recibido mensajes de todo tipo, o sea, las redes sociales y sobre todo Twitter tienen una cosa que es el anonimato de la gente, de crearte una cuenta y te puedes poner a soltar barbaridades. Y yo es que llega un momento hace muchos años que dije, es que un comentario que va hacia tu familia, que no te aporta nada, que va tan negativo, que busca tirarte hate, es que lo mejor que puedes hacer es pasar. O sea, yo estoy contigo, Gerard, ojalá, tío, pillaran a toda esa gente que dice comentarios desubicados y que no tienen sentido y les rastrearán la IP y viéramos sus caras y, bueno, pues supiéramos de verdad quiénes son. Pero es que, tío, en las redes sociales recibimos tantas cosas que yo estoy súper acostumbrado a ver un comentario de mierda, o sea, pero a niveles que no tienen sentido de decir, pues mira, paso. Pero claro, entiendo que los jugadores, los árbitros, la gente que de repente está en el foco, pues es imposible que haga eso. Entonces, es una pena. Ayer, por ejemplo, Juan, creo que lo comentaba Fran, ¿verdad? En Twitter, que estaba recibiendo comentarios a la familia y tal. Yo hablé ayer con Fran, no vi los comentarios porque supongo que le llegaron de manera privada y tampoco le voy a preguntar qué le dijeron, pero estaba ayer muy enojado y yo creo que en un punto, pues verdaderamente se le veía afectado. Yo hablando con él, lo notaba como incluso, no sé, muy caliente. Yo no sé en verdad qué llegaron a decirle, si a lo mejor llegaron a cruzar una línea, que sé que sí cruzaron, pero hasta un punto tan cabrón. El problema es quizás cuando te mencionan algo que no eres tú, pero es alguien de tu alrededor, de tu familia. A lo que dice Fran fue algo familiar. Que ya explotó. Es un tipo muy familiar, que quiere mucho a su abuela, una señora muy mayor. Básicamente es su mamá, su hermana, toda su familia, su vida. Se meten con, parece ser que ayer, después del partido, pusieron una línea muy pasada de lanza y tuvo ahí un ataque duro de rabia en directo. Pero sí, o sea, un llamado a recuperar. Si les das atención, más molestas. Es que esta es la regla de internet de toda la vida. Gente tira mierda en internet va a haber siempre. ¿Cómo los eliminas? Deja de darles de comer. Don't feed the troll. O sea, eso ha existido siempre y siempre existirá. Y es la técnica milenaria. Pero somos humanos, tenemos sentimientos, nos duele. Entonces en algún punto nos gana el sentimiento. Cometemos el error de prestar atención, de responder. Pero es que sí, esa es la respuesta. Se ignora y solito se muere. Dar un poquito la tranquilidad. O sea, a ver, esto como lo que es, que es entretenimiento, evidentemente nosotros como presidentes, los entrenadores, incluso aficiones, pueden exigir algo de su equipo. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Ya depende de cada persona. O sea, yo por ejemplo, a mí me la pela completamente. O sea, yo veo un pendejo que me está insultando y silenciar o directamente lo ignoro. O sea, no... Pero ya depende de cada persona porque es también una cuestión de resiliencia y eso ya es algo muy, muy, muy personal. Que sigan, pero con una margen de respeto, loco. Porque no todo el mundo te va a aguantar las cosas que le puedes soltar, no sé, a alguien en una serie de Rus, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, no sé. No todo el mundo... No es lo mismo una crítica a Grefenbellum que a un jugador que lleva 20 minutos jugados en todo un split y la pasan jodiendole por eso, ¿sabes? O ese tipo de cosas. Hay jugadores que han aguantado mucho este segundo split, ¿eh? El problema y la sensación que a mí me da con esto es que la gente que quiere hacer daño de verdad, se la pelan estas palabras. O sea, alguien que quiere... Correcto. Eso es lo que lleva. Y quiere hacerte daño de verdad, da igual lo que digamos, te va a mencionar a la familia, te va a mencionar a tal... Entonces, joder, si podemos mandar un consejo a esos jugadores, a esos árbitros, que al final entiendo que es nuevo, es que aunque parezca mentira, lo mejor es pasar, tío. Porque tú eres... O sea, puedes detectar un comentario que no te aporta nada, tío. Un comentario que va a hacerte de verdad daño. Entonces, es lo que quieren y van a ir a mencionarte lo que más te jode. Y es una pena, pero es lo que tiene el anonimato de las redes sociales y sobre todo Twitter y es la mierda, es la mierda. Pero bueno, es lo que hay. Podemos denunciarlo, pero es jodido, es jodido. Yo, un humilde consejo yo... Perdón, Adri, sí, sí. Sí, un humilde consejo yo que desde que me quité Twitter soy otra persona. Vivo la vida con una tranquilidad. Ya, pero entonces... Has empezado a consumir marihuana, ¿no, Adri? Es la victoria, pero es la victoria de esa gente, ¿sabes? Y eso tampoco lo puedes... Yo sigo diciendo lo mismo. Twitter es una maravilla de red social. Hay que aprender a usarla. Esa es la cuestión. Tienes que aprender a utilizarla, saber qué es lo que tienes que buscar. Y así te diviertes un chingo, güey, la verdad. ¿Por qué no? Porque vamos a destrozarle, vamos a... Pero bueno, a mí me gusta la sangre, entonces. Que salga de las redes. Entonces es como, mira, ole. Y que a mí también es nuestro trabajo, ¿eh? A mí, por ejemplo, Twitter me da mucho dinero de vez en cuando. Entonces, yo no puedo dar... A mí no me da dinero. A mí Twitter por darlo me robó de la cara, ¿eh? No, Twitter tenía 20.000 caderes. ¡No pienso cerrarme Twitter! ¡No pienso cerrarme Twitter! Bueno, por lo menos algo que sí he visto es que acá en Latam las marcas le entran un poquito más a Twitter, ¿sabes? O sea, que en España ya no tanto. A mí por Twitter no me da una mierda. ¿Qué cojones? Adrián quiere que perdamos dinero. Qué vergüenza. No, no, pero sobre todo para los jugadores. Para los jugadores. ¿Tienen para roleplayers o no? Ya tengo. Ya conseguí. Te veo todos los vídeos de Sansego a ver qué pasa con Juan siempre. Me gasté el dinero de los roleplayers en el árbitro de ayer. ¡Eh! Ese es mi chiste, cabrón. Juan, ¿no? Se los dije, güey. Fue lo que les dije ayer. Andaban con su mamá de que... No, es que Juan compró los árbitros y la chinga. Cabrón, no le alcanza ni para los putos roleplayers. ¿Tú crees que le va a alcanzar para un pinche... Eh, árbitro, güey, en la Kings League. No, mames, o sea... ¡No, güey! ¡Tantito coco, güey! Es que ya habíamos gustado ese tema, Juan. No. No. Saludos muy bien. Saludos muy bien. No, 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 no. Solo este clip. No, 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 no. Ya me ven las historias de Mini Booyer. No, no. Desactivo, Cam. Desactivo, desactivo. Yo no salgo. ¿Qué estaban diciendo? Juan, te quiero decir una cosa. Yo ayer… Bueno, te quiero pedir disculpas por algo o explicar una cosa. Yo ayer abrí directo para el partido de Science y dije, vaya robo le han metido a Booyer. ¿De acuerdo? Esto ha hecho que a mí me funden en México y llegarme mensajes de, me suda la polla que vinieras con los Eslan aquí, te voy a matar, cabrón. Gran del público mexicano, coño. Gran del público mexicano. No, no. Quiero explicar una cosa. No sé si estáis de acuerdo. A mí me gusta opinar de los partidos, decir si futbolísticamente han favorecido un equipo y tal. Pero creo que esto no deberían de tomárselo mal las aficiones porque no es un ataque ni a ti, Juan, ni al equipo, ni a las aficiones. Al final… Creo que es un problema que tenemos en general. Al final… Yo me estoy dirigiendo al árbitro, a las decisiones arbitrales y a eso me refiero, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente entienda cuando nos estamos refiriendo a un lío. El problema es que la gente es muy pendeja, Grefg. O sea, yo aquí estoy de acuerdo con Grefg, güey. O sea, tú, en especial siendo un presidente de la Kings League, puedes dar tu opinión sobre un partido, güey. O sea, y si consideras en tu humilde opinión que hubo un arbitraje de la chingada, lo puedes decir. El problema es que la gente es muy pendeja y entienden lo que quieren. Arbitral, a quien han favorecido o no, pero no es un ataque directamente al club. O sea, podría haber dicho eso siendo tú, siendo… Son los clips de Grefg y de un jugador que dijo sobre lo de México que Juan dirá… O el barrio siendo tal. Y la gente como que lo siente mucho, tío. No, creo que Piqué incluso también lo ha dicho. Mola que podamos opinar de todos los partidos y que podamos hablar abiertamente en ese sentido. Mira, yo creo que… El problema es que no nos podemos empezar a tomar estas cosas a lo personal, tío. No, claro. Réplica, réplica de Juanito, Juanito, dale, Juanito. Yo creo que el tema, personalmente, creo que se lleva arrastrando ya varias semanas con comentarios de jugadores, comentarios de personas que están involucradas en la liga, en la que explícitamente se habla de la comunidad mexicana, de la afición mexicana, de… A ver, primero, creo que directamente… Sí, hay… O sea, han habido unos comentarios así. Ah, vale, de alguien en particular. De varias… O sea, de algunas personas. Lo que tú dijiste ayer, Grefg, yo no lo veo como un comentario. Hostia, el robo de hoy, chavales. Opinión sincera, el robo… Ah, esto es el clip, lo vimos ayer. Edgar Álvaro dice esto después de perder. ¿En qué hemos perdido tiempo? No hemos perdido tiempo. Tiempo nos perdió a nosotros la semana pasada, aniquiladores. Nada, da igual, voy a analizar el partido de cero. Vamos a ver el partido de cero. Vamos a verlo. A llorar, a llorar, sí. A llorar. La gente mexicana, ¿sabéis por qué arde la gente mexicana? Porque saben que tenemos razón. Y punto. Y si no, no vienes aquí a tocar los huevos. Que si queremos más espejos. Y punto. Y punto. Que si queremos otra robadita de oro y otra conquista. Daría un negativo. No lo veo como si tú eras criticado. O sea, quizás no utilice las mejores palabras de han robado. Porque el robar es como que sienta muy fuerte en la gente. Y es verdad que no son las mejores palabras. Claro, pero estos comentarios siempre van a la comunidad de Rivers y a la comunidad mía. Yo lo que puedo decirles es, incluso encasillarlos como mexicanos, a varias personas les puede resultar un poco raro. Porque a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo estoy seguro de esto. Rivers y yo somos los dos presidentes con la comunidad más diversa de toda la liga. O sea, nosotros tenemos gente de absolutamente todos lados, pero muy bien repartida. Entonces siempre encasillar la comunidad mexicana. Oye, hay mucha gente acá que ni siquiera es de México y la situación está sidiando ahí. Como todo latan, no sé, se puede notar a veces como así, ¿sabes? Y siento que de ahí puede arrastrar unas cuantas molestias, unas cuantas, no sé. A ver, palos ofendidos de que, ay, no, porque nos dicen que a los mexicanos y la chingada. A ver, la revivimos. En cuanto a fútbol, la revivimos. O les tengo que recordar esto de aquí. Por poner un ejemplo, ¿sabes? Que hay un chingo. Que hay un chingo. Que lo que está diciendo Juan es verdad, Simón. Pero para los ofendidos de, ay, no, porque nos dicen a los mexicanos esto y que no sé qué ir a llegar. Bueno, ¿les tengo que recordar el Querétaro contra Atlas? O ¿les tengo que recordar cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Lo de Tijuana contra Chivas? Contra, no me acuerdo cuándo fue. Que lo vimos aquí en el directo. Los videos de cómo en el estadio de los cholos, creo que fue, que se estaban agarrando a vergazos. O sea, la reviven. Que luego también están los argentinos, ¿no? La verga, el Boca Rivers, esa madre se pone bien cabrón. Pero lo que está diciendo Juan aquí es verdad. O sea, se lo están en casi... Están cometiendo el error gringo, güey. ¿Sabes? Ah, es latino. Es mexicano. Es como, espérate. O sea, puede ser de Perú. Puede ser de Colombia. Puede ser argentino, güey. Puede ser de Paraguay. Yo qué sé, güey. ¿Sabes? Como... Se escucha muy gringo el decir... No, no. Es que los mexicanos, los mexicanos. Güey. No sabes la nacionalidad. O sea, si dices latinoamericano, va, Simón. Pero ¿y si estás equivocado? O sea, ¿cómo sabes que son los mexicanos exclusivamente, sabes? Unos cuantos roces que si bien no llegan a ser muchas veces con intención de menospreciar, de dar de menos algo, puede llegar... Para el 99% del mundo, la TAM es México. Argentina y Brasil. Si está muy leído... Y si está muy leído, Venezuela. Pues sí, pero... Oírse. No es así. O sea, para este tipo de temas creo que se tienen que cuidar mucho las palabras y también entender que Rivers y yo somos... Esto va para jugadores y para todos en general. Somos igual de presidentes que todos ustedes. Al igual que el CUNY, al igual que todo el mundo. Y nuestras comunidades son exactamente igual que ustedes. Si a lo mejor la comunidad más grande que a mí me ven no es la española. El segundo país que más me va a venir es España. Entonces... Y no con una diferencia muy grande. Entonces, no sé. Es raro encasillarnos... Soy de México del Sur. Y a lo mejor incluso eso puede llegar a ocasionar algunas molestias de algunas personas. Sí, pero yo creo... Vale, jugadores que de nosotros, ¿no? Pero yo creo, Juan, que cuando... Si alguien lo dice, por ejemplo, en un programa... Ojo, la legendaria pluma de los cuatro colores, güey. Esta en enfermería se usa mucho, ¿eh? ...los seguidores mexicanos y demás se dice porque cada uno de alguna manera tiene como un rol, ¿no? De Juan, el presidente mexicano. Buyer, los macarra. Romero, el catalán. El 50% de mi público es latinoamericano, Juan. Ya sé. El de Grefg probablemente sea 50% más. O sea, yo fui a los... Sí, pero aquí lo que Juan está criticando o poniendo, puntualizando, es que están diciendo los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos. Y no saben si en verdad son mexicanos, ¿sabes? Es laña, hay gente con la camiseta de porcinos. Entonces, cuando se dicen los... Claro que no es así. En realidad es las antiguas provincias de Intramar Españolas. Pero luego se pusieron a ponerse nombres raros. Oye, México es un nombre bonito. Los seguidores mexicanos. Sí, los mexicanos al final yo creo que tenemos todos, y más concretamente Grefg y yo, incluso el propio Perchita o el propio Digimario, ¿no? Yo también tengo de México, seguro. Yo no sé diciendo que ustedes solamente tengan afición española. Yo de México tengo más gente de España. Tienen toda gente... Tienen de todos lados, al igual que la gran mayoría de todos nosotros. Pero, a lo mejor... A ver, yo al ser de acá puedo entender algunas molestias de algunas personas que suelo leer en Twitter. Lo de Grefg, por ejemplo, no... Ustedes pusieron los nombres. Y ahí es cuando yo digo, a veces nos merecemos otra conquista, puta madre. No lo había visto, pero no sé. Yo creo que a lo mejor... También yo creo que son por comentarios que ha habido de jugadores que se siente el ambiente así, ¿sabes? Hay algunos que lo han hecho de manera más despectiva que otras. Pero para mí, Juan, si me permites, yo creo que mi sensación que tengo con aniquiladores es que os infravaloran y os menosprecian constantemente, no porque tú seas el presidente que... Descongelé nada a Napoleón. Ese güey es francés, no español. Sí, ¿no? Ah, definitivamente no. Si no por el equipo. O sea, yo llevo diciendo semanas... En todo caso, Hernán Cortés. Yo llevo diciendo semanas que Aniquiladores es el mejor equipo de la Liga y sois el equipo que más goles ha metido y sigo escuchando cosas de que solamente jugáis de manera defensiva, de que ganáis por suerte. Pablo Begersal le dice que no tenéis equipo para ser campeones. Yo en ese sentido veo mucho más menosprecio que en otras cosas. O sea, yo creo que Aniquiladores se ha tenido que hacer el triple de cosas que el resto de equipos para que se lo tenga en cuenta. Había gente que os ponía un décimo a principios de temporada. Yo eso sí que lo noto. Más que a lo mejor porque tú seas el presidente que quizá también el que tú seas presidente puede llevar incluso también a bueno, Juan, no le gusta el fútbol, no viene a los partidos, este equipo tal. Eso yo te tengo que decir que sí que lo he notado. Yo creo que hay un menosprecio muy importante a Aniquiladores. A Pío, pues a Pío a lo mejor también, pero no me fijo tanto en Pío porque, joder, Aniquiladores ahora mismo va líder de la tabla. Entonces, es como mucho más evidente en ese sentido. Sí, pero bueno, no sé cómo cerrar ese tema. Yo la verdad lo que creo es que simplemente dejemos el tema. Si a lo mejor, como ustedes dicen, los Bullers son los macarras, no sé, Ibai, el PSG, Dubái, ya no sé qué es esto y lo otro. Dejar de lado un poco lo de las nacionalidades porque la gente no se lo toma tan bien, ¿sabes? Por lo menos nosotros. Sí. Como que no... Sí, porque a mí me ha tocado ser de Dubái. O sea, que nadie dice nada, pero es acojonante esto. Claro, cuidado con este tema. Pero sí. Y vamos a arrancar con Contreras en los partidos y vamos a darle un poco a los partidos un poco de ritmo, Joan, pero justo... ¿Perechita no conecta o qué? Perechita... Hostia, Perechita tiene que estar tieso, Perechita tiene que estar... Ayer estaba muy tocado, eh. Aquí acaba. Es eso, güey. O sea, disfruten del pinche contenido y ya está, güey. Disfruten del show, relájense un chingo. Aunque sea algo que se transmita en Twitch y estén acostumbrados a estar tirando mierda. Acuérdense que... Que muchos de los involucrados no, güey. Los árbitros, los jugadores. Entonces cálmense un chingo, güey. Pero bueno, la gente es pendeja, güey. ¿Qué podemos esperar de ellos? Que viva la Kingly. El chino es su pueblo. Gracias por ver el video.